¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Iron Tank contra Supastricas! ¡Y ya van saliendo! ¡Una ovación espectacular! ¡Los fans aman al matador, Brenda! ¡Y a él le fascina la atención, Mac! ¿Los fans? ¿Quién los necesita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Volveremos a la industria de los juguetes, muchachos! Supastricas, el último hombre de acción. Estamos en la segunda mitad y el marcador sigue cerrado. Y los hombres de rojo tienen el control del balón. ¡Dancing Rasta ve a Shakes! ¡Shakes al matador! ¿Me dará a los fans una razón más para seguir gritando? ¡Sí, mi fanaticada! ¡Esto va para ustedes! ¡Impresionante! ¡Una jugada fenomenal del maestro! ¡Matador! 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 ¡Oye, matador! ¡Oye, matador! ¡El hombre del día! ¿Qué se siente haberse granjeado otro? ¡El matador es el mejor! ¡Él se ha ganado nuestro amor! ¡Los amo a todos! ¡No olviden comprar mi hombre de acción la siguiente semana! ¡Los accesorios se venden por separado! ¡El matador dribla por el centro y da un pase! ¡Es broma! ¡Él nunca pasa! ¡Él anota goles y lo hace solo! ¡Hija! ¡Con una impresionante cabellera auto-expulsable! ¡Este solo es el prototipo, Shove! La primera edición estará en tiendas en siete días. ¡Me voy a convertir en el mejor regalo de mis fans! No es un regalo si tienen que pagar por tu juguete, matador. Es poca cosa. ¡Borghul no figuita Brixabum! Block dice que espera que se vendan más que su bebida oficial. ¿Brixabum? ¿Soda dulce original de Brizlovia? No hay forma de que no se vendan mis hombres de acción. Diles por qué, hermanito. Amo a los fans y los fans me aman. Oye, ¿podría ver a tu figura un momento? Nada de tocar. No, está bien. Mejor enviaré a ser mi propio hombre de acción. Sí, un poco más a la izquierda. Ahí va bien. ¡No! ¡Derecha! Sí. Abajo. 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 ¡Arriba! Sí. Abajo. 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 Sí. Ahí está bien. Sí, este es el bueno. Los hombres de acción del matador. Conductor, ya puedes irte a la tienda de juguetes del centro. A la del centro, sí, sí. Lo que gustes y mandes. Intenta decirlo como si lo creyeras, Scarra. Necesitamos todos los hombres de acción del matador. Sí. ¿Por qué? Al fin, llegó la primera edición. Oye, yo la veo muy similar a la anterior. Ah, no, Tiger. Esta es 100% libre de defectos. Es perfecta en todos los sentidos. Bueno, entonces, por favor, ábrela. Disculpa. ¡Sí, abajo! Dejemos verla. Uno no abre la primera. Esta es la primera edición. Debe dejarse en su caja para siempre. ¿No? Sí. Las futuras generaciones de Supastricas contemplarán la majestad de la miniatura del matador. Loco, es un juguete. Lo único que importa es cuántas personas querrían tener uno. Supongo que más o menos, o menos que más. ¡Mil millones! ¿Qué estás esperando? ¡Ábrelo! Y presiona el botón, Moconauta. Los fans son lo peor. Apestan a... ¡Ah, calcetín usado! ¿Qué? Al fin el partido en el baile. Sí, el primer partido del infame Invencibles Unidos contra el dos veces campeón Supastricas. Ambas barras de fans están animadas. ¿Pero qué equipo va a salir victorioso? Muy bien, hermanos. Es importante que no permitamos que nos intimiden sus fanáticos. Ya estudiamos bien nuestro plan. Ah, pasarme el balón a mí. ¿Qué cosa es esa? Es el hombre de acción de Klaus. Yo mismo lo fabriqué. Eso sí lo creo. Mira tu nueva competencia, matador. ¿Estás asustado? Aterrorizado. ¿Qué opinan ustedes? Ah, ¿es hora de jugar? Sí, vamos. Hay que atender a los fans. Es hora de juguetear con el matador. ¡Y empezamos! Adivina hacia dónde va todo, Brenda. ¡Directo hacia el hombre del momento! ¡Los fans están completamente enamorados! ¡Ja! Y por supuesto también los comentaristas. Mi hombre de acción del matador está en el buzón mientras hablamos. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Algo pasa! El matador ya debería estar anotando ahora. ¡Ja! ¡Y ya debería estar celebrando! ¡Uh! ¡Ese fue todo un calcetinazo! La racha cambió de repente. ¡Cuidado, Zupastruicas! ¡Ah! ¡Ah! 1-0 en contra de los hombres de rojo. Y un inesperado cambio en el ánimo del goleador Estrella. Y un cambio aún más inesperado en el ánimo de sus seguidores. Tal vez tengamos el comentario de la propia Estrella. El Matador. Muy mal partido, fans abucheando. ¿No tienes nada que decirles? No. Lo dijiste todo. Gracias, Nina. Disculpe, señorita Long. Tengo noticias de última hora para la industria de los juguetes de moda. El Matador es el mejor. Él se ha ganado todo el amor. Amor. Qué extraño. ¿Por qué tus admiradores empezaron a abucharte? Eso es muy curioso. ¿Cuál es el punto de ser una superestrella si tus fans no te aman? Oigan, miren. Tus hombres de acción están agotados. Oigan, es cierto. Vendido. Sí, 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 es cierto. Diría que se venden como pan caliente, pero se venden como hombres de acción del Matador. ¿Fargo Play Briggs a Bull? No, no podemos hacer promoción de dos por uno con tu bebida. El único modo en el que te desharás de esa cosa es si Shake se la acaba. Y es una muy buena posibilidad. Si los fans aún te aman, ¿por qué el abucheo? Tal vez abucheaban a alguien más. ¿Qué? ¿Cómo puedes odiar a alguien que tiene un hombre de acción adorable? Ya basta de hablar de juguetes. Volvamos a lo que realmente interesa. ¡Sientan esta belleza! ¡Este es para los fans! ¡Magia Latina! ¡Sí! ¡Yujú! ¡El Matador es el mejor! ¡Obviamente los fans tienen razón! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡El segundo partido en Strikaland! ¿Y? ¿Y qué? ¿Trajiste a tu hombre de acción? Sí, Brenda. ¿Y qué tal? ¿Aún no lo has abierto? ¿Aún? ¡Jamás voy a abrirlo! ¡Mi amada Strikaland! ¡Mi gente! ¡Mi gente se gana o se pierde! Sí. No hay forma de que nos derroten en casa. ¡Mirá! ¡Argastando! ¡Amada Strikaland! ¡A maravilloso! ¡La de mi gente se perdió! ¡No hay forma de que nos derroten! ¡A maravilloso! ¡Anda! ¡La de mi gente se pierde! ¡No hay forma de que nos derroten en risa! ¡No hay forma de que nos derroten en la directa! ¡No hay forma de que nos derroten! Imagínate aquí en mi amada tierra natal. ¿Por qué? ¿Por qué mis amados fans se volvieron en mi contra? ¿Qué? ¿Creí que tener un hombre de acción iba a convertirte en alguien más popular? El negocio de los juguetes es difícil. ¡Oye, matador! ¡Espera, amigo! ¿Piensa, tu hombre de acción se estrena y tus fans se vuelven en contra tuya? Tal vez hay gato encerrado en esto. ¡Esta figura es perfecta! ¡Es igual al verdadero matador! ¡Era el prototipo! Pero el prototipo es diferente a los que todos tus fans tienen. Necesitamos revisarlos todos. ¡Es tarde, Shakes! ¡Ya se agotaron! ¡Se vendieron! ¡Están en todos lados! Está bien. Yo sé dónde podemos conseguir uno. ¡Era suelta a los matadores! ¡Es la primera edición, Shakes! ¡No la primera edición! ¡Por favor, matador! ¡No lo abriremos por tu bien! ¿Por qué estás siendo tan melodramático, Shakes? ¡No! 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 ¡La primera edición! ¿Qué? Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. ¿Qué? ¿Cómo? Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. Calcetín usado. Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. No puedo creer que quisieras dos de esos muñecos. Podría discutir contigo, pero necesito ahorrar mi energía para abuchear al matador. Los equipos están saliendo para la primera mitad. Y después de haber perdido en el Vice, es la oportunidad de su pastricas de compensar el marcador. ¿Los Invencibles Unidos hicieron qué? Ahora entiendo por qué los fans han estado abucheando al matador. ¿Qué mal? Vas a estar bien. ¿No? A mis fans nos engañaron. No dejaré que los Invencibles se salgan con la suya. ¡E iniciamos! A pesar de la tragedia del Vice, su pastrica se aferra a su estrategia. Y le dan el balón al matador. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. ¿Por qué los fans se ponen en contra del matador? Somos los comentaristas. Se supone que deberíamos saber cada detalle. Es muy frustrante. No puedo evitar pensar que la respuesta está frente a nosotros, Brenda. ¡Click! No me agradan los fans y a los fans yo no les agrado. Y ahora ya no puedo anotar goles y vamos a perder dos partidos. ¡Bum, bum! ¡Sáqueme, entrenador! ¡Es el único modo! ¡No puedo jugar con los fans dándome la espalda! ¡Ah! Si lográramos decir a los fans que compraron las figuras de Scarra... Tal vez necesitamos algo de publicidad. ¿Acaso dijiste publicidad, Shakes? ¿Burgo breaks a Boone? Sí, ¿por qué no? Al fin, una entrevista con el jugador más... polémico de la Superliga. Pero, ¿sería más una entrevista y puntualmente con el matador? Hmm. ¡Es cool! ¡Está de moda y todo lo que hay en medio! ¡Presentamos el hombre de acción de Klaus! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tiene muchísimos accesorios! Bueno, aún no los desarrollamos, pero sí tiene dos amigos maravillosos. ¡Les presento al matador y también al matador! Los fans son lo peor. Los fans son lo mejor. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Los fans son los peores. Y no me aburran con esos comentaristas escandalosos. Momento, amigos. Esto ya se empieza a calentar. Para que estos chicos puedan refrescarse... Brixaboom. No recomendado por dentistas. ¡Ah! 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 Bueno, parece que los fans del matador fueron engañados. Pero ya no más. La verdad ha salido a la luz. La pregunta es, ¿el matador-goleador volverá a brillar? ¿Ese que sabe jugar bien al fútbol? ¿Crees que funcione? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡El matador, el matador, el matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡Eso es así! ¡Es matador! ¡Es matador! ¡Es matador, es matador! ¡Es matador! ¡Increíble! ¡Una victoria de 3 a 0 para los hombres de rojo de Strickland! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! De hecho, tú eres el segundo mejor, hermanito. Bien, empaca todo y vámonos de aquí. ¡Lina! ¿Tienes tiempo para una entrevista? Oye, Klaus, creo que es tiempo de que hagas tu primera edición. ¿En serio crees que el hombre de acción de Klaus está listo para la acción? Sí, conozco personas a las que les encantará. Todo esto fue la peor idea de la Tierra. ¡Fue la peor barrabasada! No entiendo por qué los cambiamos. ¡A mí me gusta el primero! ¡Los fans son lo peor! ¡Apesta a... ¡Calcetín usado! Hola, chicos, anímense. Miren, un paquete para nosotros. ¿De quién es? No lo dice. ¡Ábrelo! ¡Perdieron! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Me da mucho miedo! ¡Ajá, já, 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 já! Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. ¡Y lo mejor de todo! ¡La samba! ¡Un, dos, cuatro, cinco! ¡Un, dos, siete, uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Toru, tu, to, ta, ta! ¡Entonces hoy es tu día de suerte, mi amigo! ¡Conozco al mejor maestro de samba en todo Río de Janeiro! ¡Samba, Zambu! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de Río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. ¿Y entonces, por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. ¡Ah, de verdad! Y era otro día perfecto en el paraíso. ¡Escuchen bien, chicos! Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. ¡Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo! Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí. ¿Se supone que es Tiger, entrenador? ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo Río de Janeiro. ¡No! ¡Ah! ¡Todo tuyo, Tiger! Gracias. Pongamos a girar esto. ¡Ah! 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 Mmm... Twisting Tiger no va a poder jugar contra el palme, pero... si sigues presionando esa rodilla, podrías estar fuera por meses. Lo lamento, Tiger. No vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No... No más... Tornados torcidos. Tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Eso, mi amigo! Es Capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la colina rociña. Hmm... Tal vez puedas seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿No? ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien. Así que les reservé... ¿Sí? ¿Todo el día? ¡Sí! ¡Un paseo en autobús para turistas! ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas. De hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero... Si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo. Con cacahuates extra salados. ¡Qué rico! Gracias. Este camino... ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. Y tiene una fascinante historia. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla. Pero... Estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el tornado torcido, yo no soy... No soy nadie. Por eso, amigos, los invito a que... ¡Si, amigos! ¡ vamos! ¡Si! ¡Si, Networkrun! ¡Si, Networkrun! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Excelente trabajo, chicos. Por favor, jueguen así hoy y Supastreikas tendrá graves... En especial ahora que Twisten Tiger no jugará. ¡Donaldo! Nada de excesos de confianza. Zupa Strikas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y... su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa. Famosa por sus buenas fiestas. Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha está la famosa Favela Rocinha. ¿En la colina Rocinha? Aquí es. Es en donde van a poder enseñarme capoeira. Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes. Está bien. Lo haré. Hay grapas y papel a prueba de grapas. Su atención, por favor. Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. Este tour en autobús es espectacular. Deberíamos viajar así en todas las ciudades. ¿Qué es? ¿Ah? ¡Tracias! ¡Tracias, guantes! ¡Estoy gordos! ¡Venido! ¡Oigan! Quiero que dejen tranquilo a Shakes. Tienes razón. Este paseo es muy… ilustrativo. ¡Hom! 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 Y, ah… ¿dónde está ese maestro de maestros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres tú? ¡Dame un minuto! ¿También eres el maestro de arte y el maestro de zamba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de zamba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo… ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. ¡Pero eso no es parte del tour! ¡Por favor, ya basta! ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es… ¡Tenemos que salir de este autobús! ¡Es nuestra oportunidad! Por favor, chicos, es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas… ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar, pero podría ir a ver el juego para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! ¡Joao, debes enseñarme ese movimiento! ¡Ahora! Río de Janeiro, una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡Ahora imagínense por un segundo a ustedes en la bellísima arena blanca con el viento y el océano! ¡Muy bien! ¿Estás viendo? ¡Muy bien! ¿Estás viendo? ¡Muy bien! ¿Estás viendo? ¡Ahora, inténtalo tú! ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! ¡Pero creo que necesitas más entrenamiento! ¡Oye! ¿Qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero... ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Lo logré! ¡Ya lo aprendí! ¡Ya lo aprendí! Lo siento mucho, entrenador, pero ese tour era tan... ¡aburrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. Tenemos el plan de juego. Tenemos a los jugadores. Vayamos por el resultado. ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el Ginga. Gracias. Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! Bienvenidos al Palmentieri contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba. Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. Y con su estupendo volante fuera de acción, Superstricas tendrá un plan B. ¡Sí! ¡Enviar el balón al hombre más alto! Por desgracia para su entrenador, Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Y era de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Vayan esos tiros largos! ¡Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C! De hecho, creo que el plan A acaba de llegar. ¡Excelente! ¿Qué puedo decirles? ¡Río es la mejor ciudad, amigos! ¿En dónde estabas? Solo porque no estás jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. ¡Yo puedo ganar este juego! ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra a Twisting Tiger. ¡Oye! Aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan I y el plan A es... ¡Préstenme papel y pluma! ¡Ah! ¡Twisting Tiger tiene el balón! ¿Hará la diferencia? Bueno… creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Eh… supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar. ¿Qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? Qué curioso que pregunten. Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene. Ah, pero se acabó la primera mitad. Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros 45. El Plan A, Plan B, Plan A más Plan B de su pastricas. Pero viendo que el Plan A era el Plan B, y A más A es doble A, entonces... ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? ¡Ay, necesito más papel, Brenda! Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. ¡Sí! Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? ¡Tiger! Oye, Tiger. Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé. Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. ¡Ya inició el segundo tiempo! ¡Y sorpresa, sorpresa! ¡Palmentieri ya está atacando! ¡Sí! Pero la pregunta que deben hacerse todos es... Como el Plan B era el Plan A, el Plan C entonces es el Plan B. Así que Supastricas tiene un Plan C que bien podría ser el Plan B. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Don Aldo tiene el balón. Pero Tiger está esperándolo. Espera a que tu oponente haga el primer movimiento. Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! ¡Primero el famoso Tornado al revés! ¡Ahora la tacleada giratoria! ¿Qué sigue? ¡Un 2x1 especial! ¡Giró de la defensa al ataque en un instante! ¡Está poniendo de cabeza todo el mundo del Palme! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡QUISTING TIGER es todo un fenómeno de la naturaleza! ¡Sí! Cuando uno tiene una manera de hacerlo, va el Plan A, B, C y D. ¡Oh, qué bien! ¡Sí! Claro que puedo darte mi autógrafo. Es 02455824121. Esto supera al guía de turistas, ¿no, entrenador? Oh, no puedo estar más de acuerdo. ¿Un tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. Vaya, vaya, vaya. Hoy puede ser su día de suerte. ¡Despacio! 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 ¡Oye! ¡Ay! ¡Ten cuidado! El matador, loco. Solo vinimos por tres días. ¿Y qué tanto trajiste en esas maletas? Maleta de kits, maleta de ropa casual, maleta inteligente para el baño, para la secadora, maleta para pans y maleta para maleta de repuesto. Aguarda. ¿Trajiste una maleta para guardar una maleta? Ah, ¿tú no? Bienvenidos, bienvenidos, supastricas. Confío en que disfrutarán su estancia en nuestra maravillosa ciudad. Gracias. Seguramente sí, hermano. ¿Sí? En especial cuando le ganemos al equipo Cosmos. Tú lo dijiste, hermano. Lo dijiste muy bien. ¡Expesa! ¿Y, Shakes? ¿Dónde está el resto de su equipaje? Esto es todo. ¿Ni siquiera trajo una maleta de repuesto, Shakes? ¿Entramos a una especie de realidad alterna? No, mi querido Tiger. Estamos en Las Vegas. ¡Supastricas! ¡Alegría y descanso en Las Vegas! ¡Bienvenidos a Las Vegas! ¡Oh, wow! ¡Espectacular! ¿Cómo puede dormir aquí, Block? ¡Ese loco puede dormir en cualquier lugar! Pero tiene que despertar pronto o se va a perder una de las mejores ciudades del universo. ¡Eso! No puedo creer que Buddy Watkins tenga una imagen gigante de él mismo. Hablando de que se te suban los humos. Oigan, ustedes no entienden esta ciudad. Las Vegas se trata de la imagen y el protagonismo. El lujo y la cocina de cinco estrellas. Y hay rumores de que tienen el postre más costoso del mundo. ¡El sundae dorado de 24 kilates! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Las Vegas! Las Vegas no provocan buen efecto en él, Capi. ¡Aquí voy! ¡Bien hecho, Klaus! ¡Gran compostura, Shakes! ¡Bien hecho, Klaus! ¡No, Matador! ¡Manténlo simple! ¡Por favor, entrenador! ¡Esto es Las Vegas! ¡Necesitamos crear espectáculo! ¡O pregúnteles a ellos! Cosmos, está tirando la casa por la ventana con el espectáculo de medio tiempo. Bueno, si interrumpe nuestra siguiente práctica, va a haber fuegos artificiales. Suspenderé la práctica de hoy. No podemos entrenar con toda esta distracción. Especialmente tú, Matador. ¿Eh? ¿A dónde fue? Oye, Matador, tienes una condición inmejorable. Tres goles en cuatro juegos. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, de lo que se trata es de prepararse bien, Lina. Me quedo en los mejores aposentos, como la mejor comida, y entreno en las mejores instalaciones. Luego, anoto los mejores goles. Se acabó. Vamos a alejarnos de toda esta farándula. ¡Deja de molestarme! ¿Por qué el entrenador es tan cruel? ¿Negarle al Matador los pequeños lujos de la vida? ¿Qué está pensando, señor Watkins? Bueno, ninja. Creo que voy a darle al Matador exactamente lo que desea. Bienvenidos a Las Vegas. ¡Sin duda, esto debe ser una broma de mente! ¡Ah! ¡Y este cuarto! ¡Es el remate de la broma! ¡Ay! ¡Ni siquiera Block podría dormir en este miserable rectángulo llamado colchón! Tranquilo, viejo. Solo serán dos noches. Sí, sí. Hola, recepción. Por favor, podrían despertarme a las seis de la mañana. ¿Por qué no mejor pone su alarma? Al menos podrían enviarme un servicio a la habitación. Ay, ¿qué es lo que quieren? Quiero un Sunday dorado de 24 kilates con chispas de chocolate doradas. ¿Sonday dorado? Creo que no. ¡Ya en serio! ¿De qué material es esto? Matador, por favor, reincorpórate. ¿Cómo puedo hacer eso? Estamos en Las Vegas y está lastimándonos con comida mala, instalaciones de entrenamiento malas y el peor hotel del mundo y del universo. No, lo único mal en este lugar es tu actitud. Sigue así y continuarás quejándote en la banca. Es que no pedí todo esto para mí, entrenador. Necesito lo mejor para seguir siendo el mejor. Y hago todo por mi equipo. Oh, sí. ¿Quieres comer el postre más caro del mundo en beneficio nuestro? Qué raro héroe. Oye, tú. El cola de caballo. ¡El matador! ¿Cómo te llames? Te llegó un paquete. Querido matador, este mensaje es solo para que lo leas tú. ¿Te importa, amigo? Ahora entiendo que tú necesitas lo mejor para jugar al máximo. Así que aquí lo tienes. Él ya lo entendió. Oye, no le digas a los demás. No quiero que piensen que tengo favoritos. No hay problema, entrenador. ¿Y tu compañero de cuarto, Shakes? No estoy muy seguro. No lo veo desde las prácticas. Hola, estás hablando con el matador, futbolista profesional y leyendo. Intente revisando el hotel de lujo más cercano. Sea donde esté, puede quedarse allí. Por favor, entrenador. El matador puede llegar a ser un poco egoísta. Está bien, extremadamente egoísta. Pero no existe nada que anteponga al juego. Bien. Ve a buscarlo. Y que sea rápido. El partido inicia a las 3.30. Hola, amigo. ¿Cuál es el hotel más lujoso en Las Vegas? ¡Estás tocando sus suelos! Está bien, tú ganas. El lugar más popular en la ciudad quizás pueda ser... Hola, señor matador. Hablo de la recepción del hotel Buckingham Palace. Usted pidió su alarma a las 9 de la mañana. ¿Hay alguna otra cosa que podamos hacer por usted? Tengo la mejor habitación y el mejor espacio de entrenamiento. Así que solo necesito un sundae dorado de 24 kilates con chispas de chocolate doradas, por favor. Excelente elección, señor. Será un placer llevárselo. Soy el hombre más valioso de la ciudad. Incluso puedo decir la hora exacta. Muchas gracias, Shakes. ¿Qué? ¿Shakes? Asegúrate de que no vaya a encontrar al matador aquí. Hola. Estoy buscando a un amigo que podría estar quedándose aquí. Su nombre es... Lo lamento, señor. Pero aquí en el hotel Buckingham Palace, la privacidad de los huéspedes es nuestra prioridad más importante. Está bien. Gracias, señorita. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Me darías, por favor, tu autógrafo? Claro que sí. ¿Seguro? ¿Cómo te llamas? Un sundae dorado de 24 kilates. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué te parece si te doy mi playera a cambio? Y también dos tenis y hacemos el trato. ¡Jay! Lo que tengo que hacer por el fútbol. Para el matador, señor, su sundae dorado de 24 kilates con chispas de chocolate doradas. ¡Sí! ¡Déjelo ahí! ¡Gracias! ¡Estoy concentrado en esto! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¿Mmm? ¿Cómo te colaste hasta acá? ¡Shakes, hermano! ¿Qué te pasó? Creo que ya sé dónde está el matador. En el hotel Buckingham Palace. ¡Se los dije! ¿Y? ¿Saben cómo es la seguridad en esos hoteles? ¡Ah! Pero logré enviar un mensaje, entrenador. ¡Ah! No debiste molestarte. La única forma en que él volverá a acercarse a una cancha será para cortar el pasto. ¡Es noche de partido en la ciudad de las luces! ¡Muck! Ya habíamos quedado en no cantar. ¡Ay, por favor, Brenda! ¡Estamos en Las Vegas! ¡Y hoy voy a comentar a mi manera! Bueno, tal vez estamos en una ciudad famosa por sus espectáculos. Pero hay alguien que no ha aparecido en la cancha. Sí, Lanky Alinea por el desaparecido matador. El número 20 de Supastricas ni siquiera se puede ver en la banca. Eso es muy extraño. ¡Oh, se ve muy prometedor! ¡Qué disparo! ¡Una salvada espectacular! Brenda, tenemos un patrón claro en el juego. Supastricas ataca y Cosmos defiende. Se requerirá de algo especial para que los hombres de rojo penetren. ¡Uuuh! ¡Cuidado, Cosmos! ¡El matador va a realizar un juego perfecto! Revisa el tiempo. Te perderás el partido. Shakes. ¡¿Qué?! Ya va avanzada la primera mitad, y esto va en una sola dirección. Sí, pero no todos los ataques son contundentes. ¡Mira! ¡Otra oportunidad! ¡Perfectamente ejecutado! Y una vez más, Cosmos se salió con la suya. ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Dónde está mi maleta de kits? ¡Ah! ¡Ya verás, elevador privado! ¿Por qué todos me odian? Señor Matador, ¿en qué puedo ayudarle? Señor Matador, hola. La llamada para despertarse. El odioso elevador. Me pusieron una trampa. ¡Uh! ¡Qué cómoda! Pero no puedo descansar. Mi equipo me necesita. ¡El plan de escape! ¡Ay, por favor! ¡Miserables sábanas de seda resbalosa! Hola, recepción. ¿Podrían, por favor, enviarme otro sonde y dorado? Estamos por acabar el primer tiempo y los jugadores de Superstricas están desesperados. Sí. Han tenido el control del partido, pero no han podido hallar un espacio para el arco. ¡Eh! ¡Ya tiene el balón y decide no perder tiempo! ¡Ha iniciado el contraataque! Tenía que ser así Un gol con el sello de la estrella del cosmos Y él lo sabe El asunto empeora para su pastricas A pesar de controlar la primera mitad Les falta esa pequeña dosis de magia extra al frente Señor matador Su sonda y dorado de 24 kilates Voy a dejarlo aquí, señor Muy bien, señor Así no es como debería salir una superestrella de fútbol Entrenador, puedo explicarle En el hotel al que me envió usted Todos me traicionaron, lo juro Me encerraron en la suite ¿El hotel al que te envié yo? ¿Lo dices en serio? Entrenador, sé que me envió una carta en la que no quería que los demás supieran Oh, resulta que hasta yo te mandé una carta ¡Claro! ¿Acaso cree que inventé esto? Entonces veamos la evidencia, hermano Está en una de mis otras maletas Déjame adivinar, ¿en tu maleta imaginaria para cartas? Escuchen, adoro la mejor comida, los mejores hoteles y las mejores instalaciones Pero nada es más importante para mí que Supastricas El mejor equipo del mundo Muy bien, chicos, es hora de unirnos Uno, dos, tres Supastricas Te quedas en la banca Por favor, tienen que creerme Me pusieron una trampa ¿Ah, sí? ¿Pero quién, latador? Por favor, denle un fuerte aplauso a las bailarinas de Buddy Watkins en el Buckingham Palace ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Es el hotel de Buddy? Tal vez sí te puso una trampa, matador ¿Entrenador? Tiene que dejarme vengarme de ese loco Por favor, métame a jugar Tuviste la mejor comida, el mejor alojamiento y las mejores instalaciones Así que entra al campo y monta un espectáculo a la altura de Las Vegas ¿Qué? ¿Cómo logró llegar hasta aquí? El desaparecido matador ha vuelto Pero la situación es más difícil Cosmo se ha vuelto aún más defensivo que en la primera mitad Parece que Buddy Watkins intentará defender el único gol que ha notado ¿Alguna idea? Enviene el balón cerca del área, chica Sé bien cómo tomarlos por sorpresa ¡De algún modo, Shakes ha logrado traspasar! Pero el matador aún tiene fuertes desafíos ¡Qué buena forma de anotar! ¡Jujú! ¡Sí! El matador es todo un espectáculo aquí en Las Vegas ¡Sí! ¡Sí! ¡El matador! ¡Mi cabello, espere! Señor Watkins Gracias Una noche en el mejor hotel de la ciudad Pareció haberle ayudado al nivel de fuego del matador ¡Estás despedido! ¡Ay, ¿por qué? Para nuestra última noche en Las Vegas, Bobby gentilmente nos ofreció alojamiento de cinco estrellas. Como cortesía, chicos. Pero si este es un palacio. Todos los sundays de 24 kilates que queramos. ¡Oh, sí! Y ustedes se lo merecen. Incluso tú, matador. ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Dónde está el desertor? Dijo que ya tuvo suficientes lujos por ahora. ¡Quítate! ¡Fuera de aquí!